¿Qué es la historia de Galeotto Manfredi? y Bologna por los Ventibolios. El gobernante de Faenza era, allá por 1450, Galeotto Manfredi. Algunos autores dicen que era un hombre violento, irritable, brutal, en una palabra. Otros destacan sus cualidades, dicen que era un notable orador, un gran astrólogo y un excelente jinete, por lo cual había ganado varios premios. Galeotto se había educado en la corte de los Deste, ahí en Ferrara, y allí había conocido a la hermosa Cassandra Pavoni, que era la hija de un notario. Se enamoraron y se hicieron amantes. Cuentan que Galeotto visitaba la casa de ella por las noches y que el viejo de Cassandra estaba al tanto de la relación y no la interrumpía. En realidad, tenía la esperanza de que su hija Cassandra se convirtiera en la esposa del vástago de una de las familias más importantes de aquellos tiempos. Pero, en verdad, era difícil que aquel casamiento prosperara porque Cassandra, como se ha dicho, no era noble. Lo que sí podía prosperar, en todo caso, era un amor oculto. Cuando Galeotto regresó a Faenza, Cassandra se mudó también a Faenza y se instaló en el convento de San Malorio para seguir manteniendo aquella relación clandestina. Entonces, Galeotto la visitaba en el convento, la homenajeaba convenientemente y eran todos felices. Cada tanto le hacía algún regalo, incluso a su familia la beneficiaba con algunos puestos, algunos nombramientos, etcétera, etcétera. Galeotto, que era príncipe, pasó a ser el señor de Faenza, con el tiempo, y pensó que tenía que casarse. Bueno, empezaron negociaciones con el señor de la ciudad de Bologna, que se llamaba Juan Ventibolio. Tenía una hija, también hermosa, de nombre Francesca. Bueno, los encuentros entre las dos familias resultaron venturosos. La ceremonia se realizó en Bologna, torneos, festejos, arco de triunfo, orquestas, mimos, palazos, ya escuché de migas, todo lo que a usted se le pueda poner. Pero el matrimonio no funcionó. Parece que Francesca, sí, estaba enamorada de Galeotto Manfredi, pero Galeotto no estaba enamorado de ella. En realidad, el tipo solo estaba interesado en Cassandra, en Cassandra Pavoni, que él lo esperaba todos los días en él, en el convento. Parece que el tipo volvía de madrugada y Francesca, desesperada, hacía escenas de celos. Allá por el año 1484, Francesca quedó embarazada, lo que, bueno, le hizo suponer que el marido terminaría su relación con Cassandra. Pero Galeotto no hizo tal cosa. La ignoraba, e incluso, alguna vez, maltrató a su mujer, porque estaba muy molesto por los celos. Y sucedió, entonces, algo terrible. Según cuenta nuestro cronista, que es nada menos que Maquiavelo, parece que Francesca decidió, muerta de celos, despechada, maltratada, matar al marido. Y lo más, sí, lo mato. Hizo lo siguiente. Se fingió enferma y mandó a llamar a su marido para que la fuera a visitar a su lecho. Y en la habitación se escondieron cuatro sicarios que se llamaban Ronchi, Vittori, Ragnoli, Erigo. Eso es lo que dice Maquiavelo. Pero otros cronistas dicen que en realidad el crimen fue planeado por el viejo Ventibolio y que contrató a dos asesinos, no cuatro, y que se llamaban Mengacho Erigo y Erigo. Erigo. Pero Erigo era el mismo del anterior también. Está bien. Así que hay uno que forma parte de las dos conspiraciones, que es Erigo. O sea, ese seguro estaba. En cuanto a los otros, Ronchi, Vittori, Ragnoli y Mengacho están en discusión. El más temerario es Mengacho, me parece. Sí, Mengacho me gusta para sicario. Bueno, el caso es que le dijeron a Galeotto que la mujer se sentía mal, que el tipo estaba cazando, estaba paseando por ahí. Volvió y en la puerta le salió al encuentro Erigo. Lo saludó y igual. Y después cuando Galeotto se metió en la pieza, salieron que estaban escondidos los otros tres y empezaron a luchar. Cuatro contra uno. Galeotto se defendió cuatro contra uno en un caso y dos contra uno en otro. En el otro, sí. Galeotto se defendió de modo notable y Francesca que estaba en la cama siéndose la enferma, como vio que no podían matarlo, agarró un cuchillo y lo mató ella. Y hubiera empezado por ahí. Así que... ¿Para qué llamó sicario? Eso es lo que me estoy preguntando. Una vez muerto Galeotto, Francesca, muy orgullosa, escribió a su padre y le dijo que viniera a hacerse cargo del señorío de Faenza. Ahora bien, en Florencia estaba nada menos que Lorenzo de Medici que se enteró de todas estas estas idas y venidas y se preocupó pensando que aquellas disputas familiares podrían poner fin a la política de alianzas entre Bolonia y Faenza que eran muy necesarias para contrarrestar las ambiciones expansionistas del papado. así que se dispuso a intervenir. Sin embargo, lo que sucedió fue lo siguiente. Juan Ventivolio hizo que sus tropas llegaran a Faenza, la ciudad fue ocupada, el pequeño hijo de Galeotto y de Francesca que se llamaba Astorre fue proclamado nuevo señor de la ciudad pero desde luego habría algún regente o alguna cosa así. El caso es que le escribieron al papa y le dijeron que Galeotto se había muerto en una partida de casa. Las cosas no resultaron tan fáciles para la familia bolognese para los Ventivolio ¿no? Porque los habitantes de Faenza se revelaron. Sospecharon que Francesca había asesinado a Galeotto y quisieron entonces vengarlo. Masacraron a las tropas bolognese marcharon sobre el palacio y atacaron a los asesinos. Francesca se dio a la fuga se escondió en un convento y el viejo Juan Ventivolio se escondió en un palacio pero al final lo encontraron. como ya nosotros habíamos anticipado intervinieron los Medici gobierno de Florencia y las cosas entonces se calmaron. Se hizo un acuerdo los bolognese de Giovanni Ventivolio se retiraron a Ventivolio le perdonaron la vida y también a su hija. eso sí cuando salían de Faenza los escupieron los insultaron les tiraban piedras que se yo. Los cuatro sicarios contratados por Ventivolio fueron decapitados en la plaza pública y sus cabezas expuestas en el patio comunal salvo que los cuatro fueran dos entonces eran dos entonces eran dos aquellos cuyas cabezas fueron expuestas en el patio comunal. La ama que habrá sido del amante de Cassandra Pavoni se quedó viviendo en el convento aquel hasta que se murió de pura aburrida imagínese. Bueno, una vez que dejó de recibir las visitas de Galeotto parece que no recibió a nadie más. Juan Ventivolio continuó gobernando su provincia junto a su hija Francesca pero en 1501 nada menos que César Borgia conquistó Faenza hemos contado ese episodio allá por 1501 y se lo trajo al chiquilín a Torre que ya tenía 17 años a Roma a Roma como como prisionero allí murió este este muchacho Francesca volvió a casarse mirá vos ¿no? este con un muchacho Guido Torelli así que con eso le estoy diciendo todo ¿eh? tu burahija Hipólita que en 1516 se casó con el famoso erudito Baldassare Castiglione Francesca está retratada junto con toda la familia Ventivolio en el retablo de Lorenzo Costa que se conserva todavía en la iglesia de San Giacomo todos estos líos inspiraron a Vincenzo Monti en el tema de la tragedia que se llama Galeotto Manfredi así que la literatura y el teatro han tenido mucho que decir esta fue la historia entonces ¿no? entre de la lucha entre los Manfredi y los Ventivolio lo que es ¿no es cierto? un matrimonio que no se lleva bien yo quiero dedicar esta charla a Casandra Pavoni y al viejo Pavoni que era un notario y esperaba acomodarse con el casamiento de su hija y al final no consiguió gran cosa ¿no? vamos a escuchar ¿con qué canción podríamos ilustrar esto? se estará preguntando usted ¿y con qué? ¿con con algo italiano quizás? no miren yo creo que esta nobleza de la que hablamos esta nobleza de los pequeños estados por los cuales estaba constituida Italia que ni siquiera era tal o sea el territorio que hoy conocemos como Italia era un conglomerado de ciudades principados estados gobernados por el papa uno que otro reino como el de las dos Sicilias etcétera a duras penas hoy es Italia a duras penas hoy es Italia toda una de manera que los nobles no eran muy poderosos era una nobleza digamos no como la nobleza de Francia o la de Inglaterra más de barrio era eso más de barrio y hay un tango que se llama justamente nobleza de Arrabal y escucharemos a Nelly Omar cantando este tango que ha sido compuesto evidentemente en recordación de estos episodios entre los Manfredi y los Ventigolio y los Ventigolio y los Ventigolio y los Ventigolio y los Ventigolio